Nosotros somos surtestimonios de Venezuela, una agrupación de teatro, de teatro popular. Somos artivistas y bueno nada, tenemos seis años en territorio argentino, haciendo obras con contenido, bueno, toda acción es política, pero nuestro teatro es un teatro social, ideológico, comprometido con las causas, basado en todo un trabajo de dramaturgia documental, la mayoría de nuestras obras con perspectiva de género y en este caso lo que hemos traído para acá es Cuadernos Palestinos, que bueno, es la madre de todas las causas y es nuestro caballito de batalla para poner un grano de arena por la causa palestina desde nuestra trinchera de lucha y de resistencia que es el teatro. Mira, como bueno, también lo decía nuestro comandante Chávez, la causa palestina es la madre de todas las causas, lo estuvimos hablando hoy acá, por la causa palestina es la sororidad de estar con un pueblo que vive un genocidio sistemático y en nuestro caso el abordaje desde la perspectiva de la mujer, como la mujer resiste, es la solidaridad y el acompañamiento y la visibilización de esa mujer en resistencia, esa mujer que día a día de las bombas saca, digamos, el sustento y las fuerzas para seguir sembrando olivos, para seguir pariendo pese a esta guerra sistemática y este aniquilamiento que vive el pueblo palestino y como la mujer es, digamos, el receptáculo de toda guerra, ¿no? Y la mujer palestina, la gran luchadora, la que siembra, la que sigue bailando. La mujer en todo el territorio. Sí, la mujer en todos los territorios y la nuestra, la mujer palestina. Claro, nosotros hablamos desde la mujer palestina y sin embargo la vinculamos directamente con todas las mujeres en todos los territorios, con la causa mapuche, con las madres mapuche, con la violación a cada una de las mujeres y a cada uno de los niños sistemática que ejerce el poder y el control de opresión de un sistema que nos convierte meramente en consumidores y en mercancía de alguna manera. Hola, ¿te podrías presentar? Néstor Ocando, primer secretario de la Embajada de Venezuela, acá en Argentina. ¿Cómo conoció el MK y cuál es su rol en la Embajada? Bueno, en la Embajada es mi primer secretario y estamos trabajando multifacéticos en todos los aspectos, pero una rama principal es el contacto con las organizaciones comunitarias, políticas, sociales, los referentes en la parte de intelectuales, literarios, todo ese trabajo de articulación y conocimiento de los pueblos. ¿Y qué importancia tienen estas actividades para la Embajada venezolana? Ah, muy importante, si es una de las enseñanzas permanentes de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, con la organización comunitaria, el desplazamiento a las calles del pueblo, al contacto directo, a sentir lo que se vive y fortalecer las organizaciones comunitarias, la solidaridad internacional plasmada en las distintas herramientas y para ello una de las herramientas más importantes y cumplir con esta tarea es lo cultural, como unificador de los pueblos y transmite el mensaje de una manera muy especial. ¿Y los ideales chavistas se pueden llevar a cabo en la Argentina? ¿Cómo no? Los ponen en práctica, permanentemente los ponen en práctica. Esperamos que se extienda a todos los niveles de gobierno y de cualquiera uno de los espacios que puedan tomar decisiones en los partidos políticos, en los movimientos, pero conocemos de muy bonitas experiencias, así como la de ustedes acá, el movimiento cultural también, ese despliegue en cada uno de los rincones de las comunidades donde valoran con sinceridad los pueblos originarios, el respeto por la naturaleza, la Pachamama, el transmitir ese mensaje solidario a cada uno, la solidaridad, el humanismo, y ustedes lo ponen en práctica. Eso es el chavismo, ese es el bolivianismo, ese es el guevarismo. Bueno, muchas gracias. A ustedes, de verdad, en esta actividad que tuvieron el día de hoy, que los felicito, y fue muy grato para mí, en nombre de estar en representación de la embajada aquí en esta comunidad. Muchas gracias.